Una década haciéndola con música electrónica, más de 5 discos editados y primeros lugares en los billboards. Un grupo invertible llega a Ciudad Capital, Grup Armada en Chile. Este 29 de abril en Arena Santiago, un concierto, una fiesta, horas de historias. Desembocan este 29 de abril en el Arena. Vete a www.tincepm.com, gana entradas e infórmate del suceso que estabas esperando. Grup Armada en Chile, invita. Tince FM, suena, súbela en los mejores eventos. Tince FM, suena, súbela en Chile.